Una adobe y cuatro balas Me pondrás cuando me muera Y echarás sobre mi tumba El primer puño de tierra Cortarás flores del campo Y las llevas al panteón Las pondrás sobre mi tumba Figurando un corazón No estés triste vida mía Pronte de volver por ti Para seguirnos amando Que me entierren junto a ti Enredado en un petante Y una cruz de encino roble Las pondrás sobre mi tumba Con las letras de mi nombre No estés triste vida mía No estés triste vida mía Pronto he de volver por ti Para seguirnos amando Que me entierren junto a ti No estés triste vida mía No estés triste vida mía No estés triste vida mía Que me entierren junto a ti